A continuación, en Radio El Mundo Hay un país más allá de los corredores turísticos Tranqueras al Mundo Con Ana Murature Radio El Mundo AM1070 Audician este programa Ibertón 350 El antiparasitario más potente Antisárnico, garrapaticida y melofagicida Poder residual 38 días Solo con Ibertón 350 de Agrofarma Tarjeta Galicia Rural Tu crédito en el bolsillo Financia tus compras de campaña a una tasa del 0% Con los acuerdos en las empresas líderes del sector Conocelos en BancoGalicia.com barra Rural Banco Galicia, siempre junto al campo Costo financiero total máximo 3,63% Iba 21%, costo financiero total nominal anual 3% sin impuestos Condiciones en BancoGalicia.com barra Rural El alimento es vida Y exportarlo es crecer Es bienestar para todos Con tecnología, inversión y trabajo El complejo cerealero oleaginoso Realizó el 37,5% de todas las exportaciones argentinas del año pasado Alimentos argentinos para el mundo Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina Y Centro de Exportadores de Cereales A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir FIAT Ahora con la compra de un FIAT Estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 Porque creemos que ayudar es importante Un FIAT, una ayuda Auspicia este programa El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina www.ipsba.com.ar Queremos contarte qué hacemos en Monsanto Buscamos soluciones innovadoras para ayudar a los productores A que generen más alimentos, con menos recursos Para una población mundial en crecimiento Descubrí quiénes somos realmente Ingresá a descubri.monsanto.com.ar Y sé parte de la conversación Publicidad exclusiva para la República Argentina Escuchemos a la tierra Ella sabe La tierra es generosa con quien sabe tratarla El suelo es un recurso no renovable La reposición de nutrientes Es fundamental para asegurar la sustentabilidad de los suelos ProFertil Nutrientes para el campo Rofex Seguridad y transparencia en futuros y opciones Desde 1909 Stihl Tiene la moto guadaña justa para lo que vos necesitas Vení a nuestros concesionarios Encontra la tuya Y llévatela al mejor precio Sos ciudadano del glaciar Perito Moreno Protector de la ballena franca austral Sos amigo personal de la cordillera de los Andes Y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor Y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la laguna de los pájaros El glaciar Los cerros de Salta La espectacular Pampa La puna El desierto Y 3000 kilómetros de playa atlántica Son los territorios donde sos dominante Sos protagonista en los ríos calmos Y también en los rápidos Sos la especie que predomina en los parques nacionales Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos Abrimos las tranqueras al mundo de par en par Y te invitamos a pasar a ponerte cómodo Y por supuesto a relajarte en estos mediados de julio Ya estamos a 18 de julio Una mañana fresca El invierno que se hace sentir Y que se va a quedar por unos días más Y vamos a tener una linda jornada hoy Con algo de sol También prometen que el día lunes vuelve el fresquito Así que a estar abrigado con el poncho a mano Y a estar preparado también con la ropa de salir Porque se viene la próxima semana La muestra de la rural Aquí en Palermo Es la expo que cada año congrega a todas las razas de animales A todas las cabañas y a todas las empresas que tienen que ver con el sector agropecuario Una muestra más de la rural entonces a partir de esta semana que comienza Tenemos mucho por delante Así que ya estamos listos prestos Paula Escopa en la producción periodística Está allí trabajando para que todo salga Para que todo salga bien Para que todo esté lindo Y te quiero contar que en ese trabajo también Ella ha incluido entradas para regalarte para la rural De eso vamos a estar hablando en un ratito nada más Así que tenemos todo listo Que te parece entonces si arrancamos con los principales títulos de la semana Anunciaron subsidios para pequeños productores El gobierno anunció una ampliación en el sistema de subsidios A pequeños y medianos productores de granos Que en los hechos representa una compensación de retenciones También prorrogó por otros tres meses el subsidio a los tambos Que producen hasta 2.900 litros de leche Y abrió la exportación de 4 millones de toneladas de maíz Y 500.000 toneladas de trigo del sur de Buenos Aires y La Pampa Los productores agropecuarios volvieron a protestar en las rutas Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas Y Confederación Intercooperativa Agropecuaria con Inagro Realizaron este viernes una jornada nacional de protesta Con medio centenar de reuniones en todo el país Para rechazar la política agropecuaria impulsada por el kirchnerismo Y reclamar cambios en materia de granos, carnes y economías regionales La medida no fue acompañada por la Cúpula de Federación Agraria Argentina Liderada por Omar Príncipe Scioli presentó beneficios para productores de trigo El gobernador bonaerense y precandidato presidencial del Frente para la Victoria Presentó nuevos beneficios para productores de trigo Que podrán acceder a créditos de hasta 500.000 pesos A una tasa fija del 12% con vencimiento en 2016 La medida contempla una primera etapa de 100 millones de pesos Con vencimiento al 31 de enero de 2016 Otorgándose hasta 500.000 pesos por productor También medidas como préstamos con destino a siembra fina Y la tarjeta Procampo Trigo A través de la cual se financiaron 260 millones Con convenios a tasa cero y plazos de hasta 270 días Suspenden embarques de carne a China El gobierno suspendió por una semana los embarques de carne vacuna a China Hoy el principal comprador del país en cortes congelados El motivo que lo llevó a tomar esa decisión Es que hace una semana se detectó en vacas lecheras de Santiago del Estero Y el centro oeste de Santa Fe Estomatitis vesicular Una enfermedad infecciosa que afecta con lesiones vesiculares Y ulcerativas en las mamas a los animales Pero que no se trasladaría a la carne Massa prometió eliminar las retenciones al trigo, maíz y girasol El precandidato a presidente por el Frente Arribador Sergio Massa Presentó una serie de políticas para el sector agroindustrial Junto al referente en temas agropecuarios de dicho espacio político Carlos Gareto La Argentina puede crecer con el campo o sin el campo Pero nunca contra el campo Indicó Massa en el acto de presentación El campo de cara al progreso Comparta novedades, fotos, videos y todas las entrevistas Encuéntrenos en Facebook Tranqueras al mundo Bueno seguimos aquí con nuestras tranqueras al mundo Abiertas de par en par Y recordá que podés ganarte entradas para visitar la rural Tenemos entradas que estamos sorteando entre todos los que se comuniquen con nosotros A través de nuestro Face Tranqueras al mundo Para que se lleven entradas para visitar junto con su familia, con sus niños Del 23 de julio al 2 de agosto La muestra ganadera, de ganadería y agricultura más importante de la Argentina Que se lleva a cabo en el predio ferial de Palermo También podés mandarnos un mensaje o llamarnos al 15 58 18 80 65 Y dejarnos tus datos Entre todos los llamados sortearemos entradas para visitar la rural Después te vamos a contar todo lo que ofrece en este año 2015 Una muestra que se viene muy bien preparada Y ahora vamos a hablar de otro tema que tiene que ver justamente con el rinde Vamos a hablar de un tema que es muy importante a la hora de elegir Qué y cómo se produce en la Argentina Sabemos que el tema de los costos está complicado Pero no solamente a nivel nacional Sino también a nivel mundial Los productores tienen que cuidar muchísimo, muchísimo el dinero Y tienen que ver bien qué es lo que les conviene hacer Por eso siempre hablamos de hablar con los ingenieros agrónomos De tomar los recaudos necesarios para ahorrar centavo tras centavo Como se hace también en el tema de la lechería Centavo tras centavo cuenta a la hora de sumar y de ver las ganancias Y en todo este mundo complejo te quiero contar que Monsanto Ha lanzado su campaña La experiencia del rinde Donde muestra en primera persona justamente resultados positivos Entre los productores de zona núcleo Que han utilizado la tecnología intacta RR2 Pro ¿Qué significa esto? Significa que los mismos productores, las mismas personas Hablan de su experiencia y cuentan cómo le fue A partir del uso de intacta RR2 Pro Vamos a conversar con Matías Correia El gerente de entrenamiento y generación de demanda de Monsanto Que nos cuente un poquitito acerca de esta nueva propuesta de Monsanto ¿Cómo te va Matías? Bienvenido a Namuratura, te saluda Sí, buenos días Ana y bienvenido, buenos días para toda la audiencia Bueno, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos tan importantes, ¿no? A la hora de elegir, porque los productores siempre están demandando datos Siempre están queriendo estar a la vanguardia, sobre todo en el tema biotecnológico Y me parece una experiencia muy acertada por estos días Y teniendo en cuenta también la situación de la Argentina Donde ahorrar parece que es lo más importante Sí, un poco así, vos hacías el mismo comentario, ¿no? El hecho de saber en dónde ahorrar es clave, ¿no? En dónde hace sentido ahorrar y en dónde hay que invertir Para tener mayores réditos Especialmente en estos momentos difíciles, ¿no? Donde uno tiene que saber qué tiene que elegir bien Y qué tiene que gestionar bien su negocio Para poder tener la mejor ventaja en esta situación Contame un poquitito cómo nace la idea de esta campaña De la experiencia del Rinde Sí, esto es el complemento a un programa que iniciamos el año pasado El año pasado se lanzó intacta en la región templada Y previo a ese lanzamiento Hicimos más de 300 ensayos con productores Un programa que llamamos Embajadores En los cuales los mismos productores Probaban la tecnología antes de ser lanzada Y este año lo completamos con las experiencias de productores Ya habiendo comprado la tecnología Habiéndola probado en sus campos, bajo su manejo Y bueno, esta experiencia la llamamos la experiencia del Rinde En donde, bueno, los productores mismos nos contaban Y nos cuentan cuáles fueron sus experiencias con intacta Intacta 2, digamos, la RR2 Que viene después de la RR1 Con la que ya tuvieron experiencias Claro, sí, intacta RR2 Pro Que es esta tecnología que se lanzó el año pasado Es el último lanzamiento biotecnológico Después de la RR1 Donde ya combina otros beneficios, ¿no? Con respecto a la RR1 Que era básicamente control de malezas En este sentido, intacta el principal beneficio es el rendimiento Conjuntamente con el control de las principales plagas Que afectan a la soja, ¿no? Que son las principales orugas que atacan al cultivo Entonces estos dos beneficios de rendimiento Y de control de las principales plagas Son los que mejoran a la RR1 Que ya está obviamente muy difundida en Argentina Y decime una cosa ¿Dónde consiguieron los mejores resultados? ¿Cuáles fueron las zonas, digamos A su entender, que logró mejores resultados? ¿Y en qué proporción fueron esos resultados mejores? Sí, nosotros este año tuvimos evaluaciones De muchas variedades intactas Que se lanzaron de diferentes compañías Y hicimos más de 419 comparaciones De esas variedades Con las variedades que siembran los productores Con las variedades más avanzadas Que siembran los productores Y en promedio La diferencia de la ventaja O del mayor rendimiento Que dieron estas variedades intactas Fue de 321 kilos En toda la región templada 321 kilos Representa una mejora sustancial En referencia a las mejoras Que se pueden hacer todos los años Por mejoramiento Entonces este salto Que es importante Bueno, se logró A través de esta vía de tecnología Y del trabajo que están haciendo Las compañías de semillas Para tener las mejores variedades Disponibles con esta tecnología O sea, siempre se habló De la misma cantidad de semillas En la misma cantidad de hectáreas Claro, exacto En lo que hace al manejo De las variedades Con esta tecnología El manejo va a depender mucho De cada variedad De cada compañía Entonces Lo que sí Un poco vos lo anunciaste antes Tienen que estar muy cerca Y pedirle asesoramiento A las compañías de semillas Y a los distribuidores De las compañías de semillas Para ver cómo manejar Cada variedad Como lo hacen hoy Con las variedades RR1 también Pero bueno, eso Si no hay ningún cambio En particular En los aspectos agronómicos De la siembra En lo que hace Comparándola con la RR1 Vos sabés que justamente Hace unos días Estuve hablando con El presidente del INASE El Instituto Nacional Y esto también sirve A la hora de comprar Las semillas Y no depender solamente Del consejo de la semillera O de lo que te diga El vecino O de lo que te diga Un amigo ¿No? Sino encontrar Trabajos serios Y responsables Que tiene que ver Justamente con Este tipo de trabajos Que también ustedes Están presentando Que creo que Habla a las claras De que son los mismos Productores Los que tienen La experiencia vivida Decime ¿Cuáles son Los principales Problemas Que se están presentando Hoy Además del tema Precios De variante de precios Con respecto a la soja Aquí en la Argentina Sí Yo creo que El productor Argentino Que es sojero Es muy competitivo Produciendo Y este contexto En general No ayuda Al agro Al agro En su conjunto Pero en ese sentido El productor Ha salido Y ha salido Ya de otras Situaciones Complejas Y bueno Yo creo que La tecnología Y saber utilizar Las mejores Tecnologías Es lo que Le permite A aquellos productores Lograr más Beneficios económicos Por cada hectárea Entonces Ese por lo menos Es la visión De poder salir Frente a una crisis Como esta Entender bien La situación Y entender De qué manera Poder salir Así que bueno Ese sería un poco El punto Bueno Otros desafíos No solamente Hablamos de la semilla No solamente Hablamos de las malezas No solamente Sino que siempre Tenemos nuevos objetivos Para cumplir Y tenemos Ciertos problemas Para poder sortear Que hacen que no nos aburramos En una Argentina Tan dinámica ¿No? No, correcto Y bueno Vos mencionás El tema de las malezas Que hoy Cada vez Es un desafío Más importante Para los productores Intacta Intacta RR2 Pro Esta tecnología Que digamos Con los beneficios De rendimiento Y control De las principales Plagas Es la primer Tecnología Que Monsanto Está lanzando Después de 17, 18 años De haber lanzado La tecnología RR1 Pero es el puntapié Inicial A lo que nosotros Y otras compañías De biotecnología Tienen pensado Para Argentina ¿No? Para el desarrollo Tecnológico de Argentina Para darle más opciones A los productores Hay otras compañías Como Dao Y nosotros mismos Tenemos En En carteta Lanzamientos Cercanos De también Otras biotecnologías Que van a ayudar A ir solucionando También esos problemas Que cada vez son más Más difíciles Para los productores Controlar algunas malezas Que se van Tornando más complicadas ¿No? Pero O sea Intacto es el puntapié De un montón De otras tecnologías Que Tanto Monsanto Como otras compañías Tiene pensado Para Argentina Bueno Y para aquellos Que no No entienden O todavía no lo tienen Muy claro Digamos que Trabajar con la biotecnología Significa justamente Darle a las semillas Esas defensas Esas herramientas Para que se defienda Desde sus inicios Como semilla Y luego como planta Y así poder evitar El gasto Desmesurado Digamos en cuanto A aplicaciones Luego De Otros Otros Este Otros químicos Para combatir Sea enfermedades Sea malezas Sea hongos Y demás O sea Es darle una herramienta Es darle una fuerza extra A la semilla Para que pueda defenderse A lo largo de su vida Digo Básicamente Lo explico así ¿No? Sí Bastante Claro Por lo menos Es bastante claro De esa manera Se produce un círculo Virtuoso Entre lo que es El mejoramiento Genético Y la biotecnología En pos de Darle a la planta Los mayores beneficios Para Para Reducir los factores Esos externos Que Que le afectan Y darle mayor Potencialidad Para que se exprese Después en rendimiento ¿Dónde se pueden ver Las respuestas De estos trabajos Que estamos hablando Las ponencias Digamos De los productores Sí Nosotros a través De la página De Intacta Que es www.intacta rr2pro.com.ar Ahí está Una solapa Que es La experiencia Del Rinde Y hay un montón De testimonios De productores Datos De ensayos Datos De productores Y Seguiremos Volcando Información Que se está Generando Información Que hemos Generado A través De productores E información Que Que fueron Generando Redes Externas Como Inda Crea Que bueno Que de a poco Las iremos Subiendo Como para Brindar Información Y que en definitiva El productor Tenga La información Disponible Para poder Tomar Las mejores Decisiones Y bueno Y probar Básicamente En su propio Campo Con su propia Experiencia El comportamiento De la tecnología Matías Muchísimas gracias Por tu tiempo Y bueno Felicitaciones Por este trabajo Muchas gracias Y saludos a vos Y a todos los bienes Gracias Un abrazo Y buen fin de semana Matías Corradi Es gerente De entrenamiento Y generación De demanda De Monsanto Que nos cuenta Acerca de esta Experiencia Del Rinde Que ustedes pueden ver Allí en la página Intacta rr2pro.com.ar La actualidad Es una página En blanco Que se llena Cada día Con información Incluso Los sábados Despertate El sexto día De la semana Entendiendo Lo que pasó Anticipándote A lo que va a pasar El blanco De la política Porque la actualidad No se toma descanso El blanco De la política Conduce Jorge García Sábados De 7 a 9 Por El Mundo AM1070 Seguimos en Tranqueras Al Mundo Con Ana Murature Y bueno Seguimos aquí Con nuestras Tranqueras Al Mundo Abiertas De par en par Recordá Que podés Participar Por el sorteo De entradas Para disfrutar La Centésimo Vigésimo Novena Exposición De ganadería Agricultura Industria Que se realizará Del 23 de julio Al 2 de agosto En el periodo ferial De la rural Aquí en Palermo Hoy hablamos De la rural Es más fácil Tenemos entradas Para sortear Para que vayas A la rural Con tu familia Con tus hijos Ahora que los niños Salen de vacaciones Que están como enloquecidos Que no sabes Dónde meterlos Los metes ahí En Palermo Y que toquen Todos los animales Que quieran Y que la pasen Bárbaro Disfrutando Nosotros aportamos Las entradas Puedes enviarnos Un mensaje A través de nuestro Correo Tranquerasalmundo Arroba Yahoo.com.ar También a través De nuestro Face Tranquerasalmundo O podés dejarnos Un mensaje O llamarnos Al 1558 188065 Y allí nos dejas Tus datos Entre todos los que lleguen Vamos a sortear Entradas Para Me estoy riendo Porque tengo el celular Acá en bajito Y me están Entrando los mensajes Ahora me parece Que voy a tener que Empezar a regalar Entradas Cuando termine el programa Porque si no Me van a Me van a volver loca Van a venir acá A la puerta de la radio A pedirme ya Las entradas Bueno vamos a hablar De otro tema Que tiene que ver Con una buena noticia Vamos a dar buenas noticias A mi me gusta Dar buenas noticias Y creo que A los productores También les gusta Y a los consumidores Más todavía Porque tenemos que Hacernos cargo De que nosotros También somos parte De la producción Porque tenemos Que cuidar Lo que se produce Ya hablamos La otra vez Del tema De desperdicio De alimentos Tenemos que sumarnos A la campaña Para no desperdiciar Alimentos Esos alimentos Que cuestan Tanto Producir Y ahora Vamos a hablar De el producto De la agricultura Familiar Porque el ministerio De agricultura Acaba de crear El sello Justamente De producto De la agricultura Familiar Con el fin De aportar Visibilidad Informar Y concientizar Sobre el significativo Apoyo De este sector Agropecuario A la seguridad Alimentaria Mundial Vamos a conversar Con Raimundo Laujero Él es responsable De la dirección De programas Y proyectos De la secretaría Agricultura Familiar Que nos va a contar Un poquito Acerca De qué significa Este sello Y cómo va a funcionar ¿Cómo te va Raimundo? Ana Muratura Te saluda Bienvenido Muy buenos días Muy bienvenido A toda la audiencia También Bueno Como dijiste Recién Es una Muy buena noticia Que después de Bueno Varios años De reflexión De discusión De ida y vuelta Se haya podido Concretar Este logro Para el sector De la agricultura Familiar Campesina Indígena Que es un sello Que identifica El sector Del cual provienen Una gran parte De los alimentos Que consumimos En la mesa Los argentinos Y argentinas Además de esto Esto da cuenta De una Una idea Que se viene Trabajando Hace un tiempo A nivel regional A nivel del MERCOSUR Donde todos los países Miembros Y países asociados Definieron Hace aproximadamente Cuatro años Que identificar Los productos Con algún sello Que Que vinculaba A la agricultura Familiar Ya lo había hecho Brasil Lo había hecho Bolivia Lo había hecho Chile Y bueno Argentina Da cuenta También Estos compromisos A nivel regional Porque bueno Como todos Todos sabemos La salida En este mundo Globalizado Tiene que ver También con Aunar los esfuerzos A nivel Regional En este caso MERCOSUR UNASUR Que están Ligados Con esta temática La agricultura La agricultura Familiar Representa Aproximadamente 250.000 Productores En todo el país Que Son los que Hacen Están haciendo Patria Están en Lugares Bastante Alejados Produciendo Y viviendo Con su familia Y produciendo Alimento Con Con sus manos Con muchos Procesos Ancestrales Que tienen Que ver Con 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 Nuestra Nuestras Tradiciones Por lo Tanto Este Acceder Acceder A A Un Consumidor Un Producto Que Tenga Este Sello Significa Que está Apostando También A Que la Gente Siga Viviendo En El Campo En Condiciones Dignas Que Que puedan Sus Hijos seguir en el medio rural. Se sabe que somos el país de la región, a pesar de ser un país con netamente características agropecuarias, somos el país con menos población rural de la región. Nosotros tenemos entre el 7 y el 8% de población rural, los países cercanos, Chile el 15%, Brasil casi el 20%, Bolivia casi el 50%. Estamos muy retrasados en esta idea de que el progreso es vivir en la ciudad. Entonces necesitamos generar más y mejores condiciones de vida en el campo que permitan poder repoblar nuestro campo. Y esta es una herramienta más que da cuenta con esa idea desde el Estado Nacional. Decime, Raimundo, ¿quiénes van a ser los beneficiados por este sello? Porque cuando uno habla de agricultura familiar, lamentablemente uno se proyecta a la gente, a la pobre familia pequeña que tiene un pedacito de tierra y que ahí elabora. Pero en realidad también existe una agricultura familiar con agricultores que tienen por ahí 5, 6 hectáreas, 10 hectáreas. Yo no sé si ellos entran dentro de la agricultura familiar. Esto te lo pregunto, por ejemplo, te lo voy a dar al ejemplo para que lo puedas ver. En San Pedro, acá en la provincia de Buenos Aires, hay productores que tienen escasas proporciones de tierra, que se dedican a la naranja, a la mandarina, al durazno y que serían pequeños productores, porque son pequeños productores familiares porque también trabajan en familia y su producto muchas veces termina vendiéndose como dulce o como bolsas de jugo. ¿Ellos entran también dentro de este sello? Sí, sí. Existe un registro que se llama Registro Nacional de Agricultores Familiares, se llama RENAP, por su sigla, y que da cuenta del sector a lo cual está comprendida la agricultura familiar. Está comprendida del productor más pequeño o de menor superficie hasta productores de mediana dimensión, de mediana producción, que tengan algunas condiciones. Digamos que la mayor parte del trabajo que es realizado en el campo se ha hecho por la familia, hasta un máximo de dos personas contratadas. Bueno, hay una serie de cuestiones, análisis económico, social, requisitos, en los cuales un productor entra o un productor, una productora, un campesino, una campesina entra o no de este registro que es bastante amplio. Corresponden al 75% de las explotaciones agropecuarias en la Argentina son de la agricultura familiar. Con solamente el 18% de la tierra de la superficie generan más del 65% de la manobra del sector. Entonces es realmente importante. Y además, usted que mencionó los cítricos, tienen el 22% de la producción de frutas en el país, el 95% de la producción caprina, el 22% de la producción bovina, el 15% de los cereales. Es decir, es un sector con una alta proporción en la producción que a veces queda invisibilizado porque el eslabón comercial está en manos de los sectores más concentrados. Por lo tanto, este sello también implica en la cuestión comercial un paso interesante porque permite visibilizar y potenciar aquellos productos que vengan de este sector. Ahora, por ejemplo, los productos que vienen de este sector logran el sello, ¿significa que salen directamente a la venta o que también tienen que ir a un mercado concentrador o a un acopio? Bueno, son los puntos que hay que seguir trabajando. Se sabe que hoy en la Argentina, pero es además una situación global, el 85% de la producción del consumo de alimentos se da en los grandes hipermercados. Claro. Por lo tanto, eso sería un eslabón que concentra. Pero existen, y cada vez más, otras alternativas de comercialización que tienen que ver con mercados más pequeños, con algunas otras formas de comercialización en las cuales son más directas. Esto no quiere decir que los productos no puedan entrar en los supermercados, en los hipermercados. Los productos de agricultura familiar, ojalá pudieran entrar. Lo que pasa es que hay un respaldo siempre financiero que imposibilita a los sectores, digamos, más vulnerables o que no estén ligados a los financieros poder acceder. Sí, entrar en un supermercado es cobrar a 180 días, y la verdad es que los pequeños productores no pueden esperar tanto para cobrar. Esa es la realidad. Es un esquema que está pensado para otro nivel de producción. De industrialización. Ahora, veamos, hay que seguir trabajando para que los eslabones de intermediación sean cada vez más cortos, con cuestiones de que el precio que quede el productor sea no tan distorsionado con respecto a lo que accede el consumidor. Raimundo, yo quiero que vuelvan los mercados. Quiero que vuelvan esos mercados, esos mercados que podemos ver en España, por ejemplo, o en Francia, esos mercados que tienen que ver con el pueblo, con la región, en donde justamente todos los días se abren los puestos, hay un mercado, la gente puede ir a comprar lo que justamente el productor familiar, el pequeño productor produce, más de eso falta, porque creo que el hipermercado es útil hasta cierto punto para algunos productos, pero en la cadena esta de la mayor producción de la Argentina, y justamente para darle más visibilidad a los productores, creo que es necesario que vuelvan estos mercados. ¿Te acordás de los mercados que estaban acá en Retiro también, donde se vendía y se comercializaba lo que venía del puerto directamente? Hace falta más de eso, ¿no? Sí, 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 completamente de acuerdo. Vos sabés que hace dos semanas se hizo en Misiones Erobera... Sí, estuvimos hablando, sí, la Feria Franca. La Feria Franca. La verdad que el esquema del NEA, de la Mesopotamia, del litoral argentino, es impresionante, son 20 años en esa Feria Ovea, pero hay otras que tienen 30 años y que representa casi el 75% de la comercialización de la agricultura familiar, campesina, indica colonos, como le dicen allá, en estos mercados que funcionan dos veces por semana y existen 120 mercados solamente, Feria Franca, en esas regiones. Es decir, cada pueblo existe una... Ahora, esa tradición del noreste argentino no ha podido traducirse en otro... Hay muchas ferias, hay muchas ferias en el país, pero la alta concentración está en ese lugar. Yo coincido con vos que deberíamos volver a eso, donde... Porque además, una de las formas de cambiar los hábitos de consumo es también poder verse las caras productores y consumidores. Charlar, volver a conversar, volver a generar una relación. Y no esta idea de que uno consume a través de un aviso publicitario, ¿no? Es cierto, Raimundo. Las cuestiones que hay que seguir trabajando, me parece que está muy vinculado también con la agricultura familiar, con esta idea de la conciencia sobre el cuidado del planeta, ¿no? Citar solamente que en el último discurso del Papa, digamos, hizo especial hincapié, como lo vienen haciendo desde muchos lugares, desde muchos gobiernos, sobre el cuidado del medio ambiente. Fundamental. Y es verdad, y es donde existen. Yo que soy del norte de Mendoza, por un pueblo que se llama La Valle, uno ve donde hay agricultura familiar, hay, digamos, en la inmensa Pampa o en el inmenso cercano argentino, donde hay agricultores familiares, uno se da cuenta que hay vida, hay árboles, hay escuelas, hay producción, hay vida, ¿no? Raimundo, se me va el tiempo. Me encantaría que te vengas un día a la radio, te sientes acá y me cuentes si podamos conversar, porque esto de compartir las experiencias de vida creo que nos hacen un poco mejores. También teniendo en cuenta que la mayor, la mayor cantidad de gente que vive acá, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, viene del interior de las provincias. Es muy loco esto de perder las costumbres, de no poder traer esas costumbres y arraigarlas acá. Así que cuando quieras, Raimundo, primero agradecerte por este tiempo, por toda esta información y cuando quieras venir a compartir un rato con nosotros a la radio, ¿te parece? Bueno, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Damos un Estado presente, un Estado que también va generando instrumentos, herramientas para los más vulnerables puedan acceder al crecimiento y al desarrollo de sus familias. Así que muchísimas gracias. Gracias, Raimundo. Un abrazo grande, ¿eh? Hasta luego. Raimundo Laujero es responsable de la dirección de programas y proyectos de la Secretaría de Agricultura Familiar. Él me comentaba acerca de este sello que se acaba de crear sobre Producto de la Agricultura Familiar. Falta mucho por hacer, es cierto, falta mucho por desarrollar, pero creo que también uno tiene que ser consciente de que tenemos que ponernos todos en el camino de pedir lo que necesitamos. El supermercado, el hipermercado, me parece una idea genial, sobre todo para aquellos que ganan mucho dinero, pero no me parece una buena idea para los pequeños productores. Me parece que destruye la agricultura familiar, que destruye a los pequeños productores. Y vamos a plantarnos y vamos a ponernos en serio. Cuando uno tiene que ir a hacer una compra de frutas y verduras, no las compra en el supermercado, las compra en el chino o en el boliviano que tienes cerca de la casa, porque es mejor calidad de fruta y de verdura y es mucho más económica. Así que vamos también a ponernos y a pararnos sobre la realidad que nos compete. Que vuelva en estos mercados creo que es fundamental no solamente para nuestra sanidad, para consumir productos frescos, sino también para el desarrollo y la sanidad de las pequeñas agriculturas familiares y para el desarrollo económico de las regiones. Espacio Publicitario En Caledonia Seguros, llevamos 80 años brindando seguridad, tranquilidad y un excelente servicio a los argentinos. Inmejorables coberturas, el precio más competitivo del mercado. En Caledonia Seguros, vos sos lo más importante. www.caledoniaseguros.com.ar 5252-1010 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 Número de inscripción 0057 www.ssn.gov.ar ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia Bruno Hermanos Distribuidor oficial Kiosera en la República Argentina 4362-4700 Formosa quiere decir hermosa Pero también quiere decir sorprendente Joven Inclusiva Sustentable Sustentable Productiva Multietnica Pluricultural Alegre Y diversa Formosa Quiere decir Hermosa Fin de espacio publicitario El mundo El mundo Es el mismo que siempre El mundo cambia Comprobalo Escuchados en la web www.elmundo1070.com Otro sábado Otro sábado más Otro sábado de arreglos en la casa Puede ser el cuerpo Puede ser el cuerito de esa canilla Puede ser el cuerito de esa canilla Las lamparitas Y esas manitos que alguien dejó en la pared Todo lo que le toca a él Arreglar las plantas Ordenar la biblioteca Salir al súper Algunas obligaciones de ella Momento Y si hacen un cambio de planes Por qué no alterar la monotonía De cada fin de semana Subir la radio al tope Y ver qué plan les propone el mundo Tal vez sea lo mejor O no Ellos Escuchan el mundo El mundo Está con vos AM 1070 El mundo Es radio Bueno, seguimos aquí con nuestras tranqueras Al mundo abiertas de par en par Y me están volviendo a locos Con el tema de la rural Claro, viste que te pasa, ¿no? Periodista agropecuario Automáticamente todo el mundo Se te tira encima Y te dice Seguro que tenés entrada para la rural No sé, dale Seguro que tenés Ahora que tengo a los chicos de vacaciones Paren, paren un poco Primero se tienen que enterar De todo lo que van a encontrar No, pero si yo la conozco La rural Vamos todos los años Es más Nos encanta No nos queremos perder Justamente la rural 2015 Que viene con todo Bueno, les digo Está bien Les voy a conseguir entradas Y acá tengo las entradas Para sortearlas Entre nuestros oyentes Amigos Abstenerse Bueno Amigos del Face Si pueden participar Y te quiero contar un poquito Qué es lo que se viene Para esta rural 2015 Que fue presentada Hace unos días nada más De la cual ya te estuvimos contando Y adelantando un poquitito Pero ahora lo vamos a escuchar En palabras de Carlos Solanet El director comercial De la Sociedad Rural Argentina ¿Cómo te va Carlos? Gracias por tu tiempo Bienvenido Ana Muratura Te saluda ¿Cómo estás Ana? Buenos días ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien Por suerte A vos también te deben volver loco ¿No? Con el tema de las entradas Totalmente Pero la verdad que es un placer Y es una buena señal Porque la gente realmente Ha tomado como propia La exposición rural La familia la ha tomado como propia Y la verdad que es buenísimo Que los chicos Pidan a la exposición Como un programa ¿No es cierto? Está muy bueno Que puedan venir a vivir el campo Desde lo lúdico ¿No? Por supuesto Me parece que es fantástico Los chicos se divierten mucho Los grandes aprenden mucho también Totalmente Porque me ha tocado hablar A mí me gusta por ejemplo Sentarme Viste ahí en algún banco O quedarme en alguna grada Y charlar con la gente A ver qué me cuenta Y siempre hay alguien Que está descubriendo algo Esto es maravilloso Creo que es algo Que tiene la exposición rural Que nos muestra Realmente nuestra identidad Nuestros orígenes Nuestras costumbres Qué se hace en el país Cómo se trabaja En el interior del país Todo lo que se invierte En el sector agropecuario En los avances tecnológicos Genéticos Realmente creo que hay Una variabilidad enorme Donde como decís vos Aquel productor agropecuario Aquel público específico Que viene a la exposición A capacitarte A hacer negocios Encuentra realmente En la exposición rural Un lugar Para satisfacer Sus necesidades Con centros de negocios Armados para ellos Con congresos agropecuarios Con clínicas Con criadores Con charlas Seminarios Foros de genética Rondas de negocio De maquinaria agrícola Conferencias Con mucho contenido técnico Pero del otro lado Creo que tenemos Algo muy bueno Que es como la exposición Ha tenido tantos contenidos Para la familia Y para que la gente Que no es de campo La gente que se acerca A la exposición rural Para conocer el campo A través de actividades Y a través de contenidos Pueda vivenciar Lo que es nuestro interior Y lo que es la producción agropecuaria ¿No? Por supuesto Vos sabés que Hay mucha gente Que también toma contacto Con las provincias Porque también están Los stands de provincias Están los productores artesanales ¿No? Y toman contacto con ellos Y se enteran O ven como de pronto Se hila una lana O como se teje un poncho Y son cosas que Si uno le presta atención Y le dedica Unos minutos de su vida Queda realmente asombrado Y maravillado Y puede también tomar contacto Con la realidad Del interior del país Aquí nomás en Palermo Eso es lo bueno Totalmente Y la verdad que la oferta En eso es sumamente amplia La cantidad de actividades Con las cuales vamos a estar Esperando la gente Las visitas guiadas Educativas Digamos Son visitas realmente armadas Donde a través de Uno viene Se acredita Y participa en una visita Donde técnicos Y profesores Lo van llevando Por los diferentes aristas Del sector agropecuario Como decís vos Las artesanías La producción La genética La tecnología La marinaria agrícola Las granjas Como decís vos Todo lo que es Actividades que son realmente Para alguien que no las ha visto nunca Son impactantes Como puede ser Una cosa muy simple Como el nacimiento De los pollitos Sí Me acuerdo Bueno Ponemos en la exposición Todo un sector Donde continuamente Van naciendo pollitos En grandes incubadoras Y vos ves a los chicos Como ven Que el pollito Empieza a picar ese huevo Y que de repente Pica Sale el pico Y cuando empieza a mirar Al rato Hay un pollito O sea No lo pueden creer O sea Es una forma lúdica Es una forma lúdica De vivir esto ¿No es cierto? Por supuesto Mucha gastronomía Con comidas totalmente regionales Y autóctonas Realmente para pasarla realmente bien Y también van a celebrar El cuarto congreso de agronegocios Sí, así es Dentro de lo que es la capacitación Estamos trabajando realmente muy fuerte Con un centro de negocios del agro Ese centro de negocios Tiene como gran ícono El congreso de agronegocios Un congreso que este año Lo hemos denominado El sendero Y que vamos a tratar Todos temas Que tienen que ver con Cuál es el sendero Que debemos recorrer Como argentinos Para llegar al mundo Con alimentos de calidad Y de valor agregado ¿No es cierto? Realmente algo muy bueno Desde lo técnico Pero con algunas experiencias Totalmente enriquecedoras De personas O referentes Que en base a innovar Y en base a generar Digamos Valor agregado Hoy se han transformado En íconos en el mundo Luego Como te digo Las clínicas de criador a criador Donde los criadores Van a poder venir Se van a preacreditar En el centro de negocios A través de la página web De la exposición rural Que es www.exposicionrural.com.ar Y ellos en grupos De a 10 personas Van a estar mano a mano Con un criador de renombre Primero en unos 10-15 minutos De una charla técnica En un auditorio Y luego van a ir directamente A la fila de los animales Y van a poder ver Determinada raza Ese criador Qué selecciona Cómo selecciona Por qué lo selecciona Hacia dónde va La ganadería argentina Me parece que algo totalmente Por lo menos distinto Que hasta ahora no estaba Y me parece Que me voy a anotar Me voy a anotar ahí Es muy bueno Es sumamente interesante Y después Bueno Charlas técnicas Y seminarios Hay más de 30 charlas Conferencias y seminarios El foro de genética bovina Rondas de negocios Estamos trayendo Compradores de Latinoamérica Para hacer rondas De negocios De maquinaria agrícola Y agropartes Y agroinsumos Bien Donde realmente Qué queremos que se transforme Como decís Que acá hay capacitación Hay negocios Y por otro lado Hay toda una actividad Lúdica Para que la gente Venga y lo conozca Y conozca el campo Y se interiorice Y empiece a formar Parte de este mundo Maravilloso Y con el salón nuevo El salón especialmente Acondicionado Para negocios Para reuniones Que quedaste en mostrármelo Así que ni bien arranque La muestra Voy a grabarlo El jueves Cuando arranquemos la muestra Te voy a acompañar Es un sector Que va a estar En el pabellón azul Donde realmente Tanto el productor Como el expositor técnico Y el visitante Que tienen que preacreditarse A través de la página web No es que puede ingresar Cualquiera Sino tienen que preacreditarse Tiene un sector Con oficinas De reuniones Con salones Con un servicio De atención Donde pueden estar cómodos Con un business center Con dos auditorios Realmente un sector Como te digo Para que el productor Y el visitante técnico Estén cómodos Y concentrados En generar su capacitación Y sus negocios Perfecto Me encantó Me encanta Cada vez está más organizado Esta es la número 129 Me imagino que va a ser La próxima La 130 Así como Número redondo Hay que tirar manteca al techo Es la 130 Y la sociedad rural argentina Cumple 150 años Mirá vos Qué bárbaro El año que viene Se viene realmente algo fuerte Qué bárbaro Bueno Se viene el super festejo Pero este año No se lo pueden perder Me encantó también Esto y así Para contarle a los padres Que va a estar presente El tambito El tambito es un lugar Buenísimo Donde los chicos Van a poder presenciar El ordeño de ovejas Sobre todo Porque son chiquititas Son más cómodas Que una vaca Por ahí la vaca Parece medio nerviosa Pero la ovejita Y poder verla Poder aprender más Sobre estos animales Y también enseñarla A los chicos Me parece maravilloso Esto de enseñarle A la gente A grandes y chicos Que los productos No salen de la góndola Del supermercado Sino que hay mucho Laburo Exactamente Enseñarle a un chico Que realmente La leche que está tomando O el yogur que va a tomar O sea Proviene de dónde De esa materia prima Y sale En el caso de la oveja Es algo lindísimo Ver un tambo de ovejas Porque es sumamente llamativo Y bueno Lo van a tener en vivo Lo van a poder ver Lo van a poder presenciar Y lo van a poder palpar Acá en la rural Buenísimo Buenísimo Me encantó Bueno Están todos invitados Entonces Del próximo 23 de julio Del 23 de julio Al 2 de agosto Exactamente De 9 a 20 horas Un dato Es el día jueves 23 Que es el día de la apertura Vamos a hacer Una promoción De 2 por 1 En la entrada Ah que bueno Si si Para que Esperamos que venga La gente que la disfrute Ya estamos en vacaciones de invierno Vengan las familias O sea La van a pasar realmente bien Tienen mucho contenido La entrada De lunes a viernes Es de 70 pesos Los fines de semana Es de 90 pesos Los jubilados Y pensionados Lunes y martes Ingresan sin cargo El resto de los días 45 pesos El valor de la entrada Y los estudiantes De agronomía y veterinaria Presentando la libreta al día También ingresan sin cargo Fantástico Menos de 8 años Es gratuito Acompañado de un mayor Muy bien Entonces la página Es www.exposicionrural.com.ar Para todos aquellos Que se quieran preacreditar Para alguna de las actividades A tenerlo en cuenta Carlos Te agradezco muchísimo Tu tiempo Felicitaciones como siempre Por el trabajo Que llevan adelante Y bueno Nos estaremos viendo Allí en la muestra Ana muchas gracias a vos Gracias siempre por acompañarnos Y bueno Te comprometo El día de la apertura A recorrer la exposición Y vamos a ir a ver El centro de negocios Que realmente te va a gustar Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Hasta luego Carlos Solanete Es director comercial De la Sociedad Rural Argentina Invitándonos Para visitarla Desde el próximo 23 de julio Hasta el 2 de agosto La 129 exposición De ganadería Agricultura e industria Aquí en el Predio Ferial de Palermo Pase las Tranqueras Entre en contacto Con la Tierra Tranqueras Arroba Radio El Mundo Punto Con Punto Ar Opinen Pregunten Compartan Bueno y últimos minutos Del programa Dedicados a una jornada Que me la perdí Mirá Me hubiese gustado Estar ahí Pero viste Que uno siempre Quiere estar en todo Y no puede Me tendría que repartir Clonarme Para poder estar En todos lados Pero los que pudieron estar Me van a contar ahora De qué se trató Porque en el marco De la celebración Del centenario de Bridgestone Aquí en el país La compañía desarrolló Junto a su marca Firestone Así la conocemos nosotros No Firestone Una jornada En la que demostró Tangiblemente Cómo optimizar Los recursos A través de una prueba Comparativa Entre neumáticos radiales Y convencionales Ah, ¿no sabés Que hay diferencia? Ahora te vas a enterar Fernando de Girolamo El gerente de ventas Y equipo original Agrícola En Bridgestone Argentina ¿Cómo te va Fernando? Bienvenido Ana Muratura Te saluda Hola, muy buenos días Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien Todo bien, por suerte Me hubiese gustado Me hubiese gustado ¿Viste? Pero, ¿viste cómo es esto? Sí, sí, sí La verdad que estuvo muy, muy lindo Salió La muestra salió muy linda Mucha concurrencia de gente Así que Este Es un orgullo para nosotros también Poder contar con tanta gente Y también ayudar a los chicos De la escuela salesiana De la localidad de Ferrey Que aprovecho también para saludarlos Este, todo muy, muy, muy fuerte Bueno, esto fue el pasado 16 de julio Este, bueno, fue un encuentro en el que justamente Llevaron adelante esta prueba comparativa Primero, ¿qué diferencia hay, digamos, entre los neumáticos radiales y los convencionales? Bueno, principalmente la diferencia es constructiva Este, y tecnológica, obviamente, ¿no? El neumático diagonal es el neumático que fue el primitivo El primer neumático fabricado en el mundo Tanto por Firestone como por el resto de las empresas a nivel mundial Y bueno, y la evolución en lo que es neumáticos Fue hacia el segmento de neumáticos radiales Los neumáticos radiales La diferencia que tienen principalmente con el neumático diagonal o convencional Como se lo conoce Es que la carcasa del neumático Digamos, el interior o el alma del neumático Tiene una disposición de las telas Que son las que forman a la carcasa del neumático De forma radista Paralela a lo que son los talones del neumático ¿Qué es lo que genera esto? Bueno, al tener de forma radial las telas de la carcasa El neumático tiene una pared mucho más angosta Y más flexible Entonces, lo que hace la flexibilidad de la pared del neumático Es captar, o sea, flexiona la pared del neumático Y siempre mantiene la misma pisada Y la misma superficie de apoyo sobre el suelo Ah, mira vos, qué maravilloso eso Vos sabés que a mí me llama mucho la atención Cómo son las gomas o las ruedas de los autos alta gama Que son muy finitas Me parecen como que son demasiado chiquititas Demasiado acostumbrado uno a ver las ruedas grandotas De los autos de hace 20 años Han cambiado muchísimo, ¿no? Sí, sí, tal cual La evolución tecnológica en los neumáticos La verdad que como decimos siempre nosotros Para el común de la gente Los neumáticos son redondos y negros Pero bueno, detrás de todo eso hay mucha tecnología Y mucha vanguardia apoyada siempre buscando eficientizar Tanto lo que es neumáticos de alta gama Como vos comentaste Y bueno, y lo que es el campo también Tratando de ayudar al productor En eficientizar sus tiempos Y bueno, también maximizar su ganancia, ¿verdad? Bueno, ¿cuál fue el resultado entonces en el tema de campo? Digo, ¿qué es lo que más conviene? ¿Para qué tipo de suelos? Bueno, mira Nosotros lo que estábamos mostrando Fue un neumático radial Y un neumático profesional Las diferencias en dos tractores de 220 caballos de fuerza Tirando el mismo implemento A la misma velocidad A las mismas vueltas O sea, revoluciones por minuto Y al mismo cambio Entonces lo que hicimos con esto Es eliminar las variables Y que la única variable en juego que quede Sea el neumático Con esto lo que logramos mostrar En una tirada de 150 metros Casi 200 Fue la diferencia sustancial Que se obtiene en distancia Entre un neumático radial Y un neumático convencional Y esto no solo se traduce en distancia Sino que, o sea, principalmente La distancia que se genera O sea, el menor tiempo de recorrida De un neumático radial Contra un neumático convencional Se traduce principalmente en el patinamiento Que es algo que el productor siempre está Insultando, insultando Exactamente Tal cual Tal cual Porque, y es muy difícil también Es algo que también Fue muy lindo de la fe De la muestra Que la gente también se despejó Muchísimas dudas Y se rompieron muchos mitos también De lo que son los neumáticos Uno de los mitos más grandes Que se rompió Fue el del hidroinflado Los neumáticos agrícolas Normalmente se inflan O en común de la gente Los infla Tanto con aire Como con agua Para arrastrarlos Para que tengan mayor peso Y que los neumáticos no patinen Bueno, uno de los mitos Que se rompieron Fue justamente ese Nosotros lo que hicimos Fue demostrar que Con la presión indicada Del neumático El neumático no patina Y no es necesario Tampoco hacer un hidroinflado Sino que solamente Con el lastre en seco Que traen los equipos Y justamente con la presión correcta El neumático no genera El patinamiento Que todo el mundo Como dijiste vos Insulta Claro, por supuesto Vos sabés que esto Me parece genial Esto de los encuentros Porque sobre todo Se rompen mitos Yo creo que Las empresas hoy Están tomando La responsabilidad De ir y de informar A los usuarios In situ En persona también Sobre Cómo se debe utilizar Y creo que El buen uso Le da muchísimos más beneficios Y también satisface Al cliente Así que Primero felicitarlos Y después brevemente Porque se me termina el programa Contame Qué otros encuentros Tienen programados Y dónde Bueno, mira Los próximos encuentros Vamos a hacer En el marco de este año Bueno, celebrando Como comentaste vos Estamos haciendo Un encuentro En el sur de Córdoba El mes que viene El día 13 de agosto Luego vamos a hacer Uno en el sur O sur O centro de Santa Fe Todavía está a definir Y por último Estamos finalizando En octubre En el sur De la provincia De Buenos Aires Buenísimo ¿Alguna página En internet Donde puedan encontrar Más información? Sí En Firestone Perfecto Fernando Muchísimas gracias Por tu tiempo Gracias por tu información Clarísima Y bueno Felicitaciones por el trabajo Bueno Muchísimas gracias a vos Esperamos en la próxima Gracias Un fuerte abrazo Buen fin de semana Igualmente Gracias Fernando Fernando De Cirolamo Gerente de Ventas Y equipo Original Agrícola De Bridgestone Argentina Y nos despedimos Regalando entradas Para la rural Paola 795 Termina tu DNI Marta 331 Juan Carlos 205 También pueden participar Ustedes Mándanos un mensaje A través de nuestro Face Tranqueras al mundo Buen fin de semana Y siguen Escuchando la radio Auspiciaron Este programa Agrofarma Banco Galicia Ciara Fiat IPCDA Monsanto Profertil Rofex Stil Ministerio de Turismo Ospera Pues Dragi A Pue Para Pue Gracias.